El Ministerio de Salud presentó el plan de mejoramiento de la inocuidad y la competitividad en empresas del sector agroindustrial en la región Brunca, con la finalidad de contar con los procedimientos adecuados y que se apliquen por medio de los esfuerzos conjuntos. La intención del proyecto es que las empresas que producen alimentos cumplan con todos los requisitos y cuenten con las medidas higiénicas necesarias. Para ello se está trabajando con empresas agroindustriales, quienes son sus representantes están en todo un proceso que se está desarrollando por parte del Instituto Nacional de Aprendizaje, que es la institución con la cual se trabaja en conjunto. En este proceso se escogieron a 20 negocios de la zona. La idea es contar con todas las empresas productoras de alimentos de la región que tengan que contar con el registro del Ministerio de Salud que estén cumpliendo con esto. Esto además lleva un encadenamiento con el tema de emprendedurismo, porque muchas de estas empresas van a poder mejorar todo lo que es su gestión e incluso van a poder optar por pymes, por préstamos y otras cosas, al irse desarrollando también desde el punto de vista administrativo. Te dije que el producto que llega al consumidor será mejor. Todo lo que vamos a consumir de ahora en adelante por las empresas que estamos trabajando, así como muchas otras que ya hemos trabajado en el pasado, se les asegura que cumplan con todos los requerimientos nutricionales y de limpieza, por decirlo así, a la hora de que se vayan a elaborar. Precisamente el ente rector comenzó este proceso con lo que fueron las carnicerías y mataderos en la zona sur, obteniendo resultados muy positivos en el proceso. Ya lo trabajamos antes junto con Senasa en todo lo que tenía que ser mataderos, carnicerías, queseras. Estamos ya empezando a trabajar en el resto de la industria. La idea es buscar mayor apoyo, tanto del empresario, porque ellos tienen una cuota en todo lo que es el proyecto, como del INAH, nosotros, porque tenemos que disponer de más funcionarios para hacer las visitas y del INAH de más docentes para poder capacitarlos, pero la idea es ojalá lograr que toda la industria alimentaria, agroalimentaria de la región, cuente con las certificaciones de buenas prácticas, que es lo que estamos dando, que sean inocuos los alimentos que producen. También, como parte del proceso, hay una coordinación entre lo público y lo privado. Aunque ya las 20 empresas seleccionadas están participando en el proceso, si alguna está interesada en formar parte, pueden acercarse a las oficinas regionales del Ministerio de Salud ubicadas en Villaligia. Además de la institucionalidad, hay un elemento muy importante, que es esa alianza entre lo público y lo privado, hacer ver que la institucionalidad, en este caso el INAH, el Ministerio de Salud, no somos represivos, sino que por el contrario, estamos buscando alianzas con lo privado, para que nos tomen como aliados y poder desarrollar los planes, las propuestas que ellos tengan en todo lo que es tema de salud. Nos pueden buscar en la dirección regional, aquí en Villaligia, para ponerlos en la lista y ver cómo podemos hacer para empezar con otro grupito de empresas, apenas contemos con el recurso, ya les digo, por parte de la docencia del INAH, que es fundamental, y buscar la forma en cómo maximizamos lo que tenemos para hacer esas visitas. En el Ministerio de Salud esperan tener buenos resultados y que cada día los productos sean de mejor calidad.